Felices los niños. La Corte Bonaerense confirmó la condena de 14 años contra el padre Grassi. El máximo tribunal provincial rechazó los recursos extraordinarios de la defensa y ratificó la pena por abuso sexual y corrupción de menores, pero el cura no irá preso hasta que casación no se expida. La defensa prevé apelar el fallo a la Corte Suprema Nacional. Tiempo a la paz. El presidente de Siria calcula que llevará un año destruir el arsenal químico de su país. Al-Assad negó que su gobierno haya usado gas sarín para reprimir a los rebeldes, pero admitió que cualquiera pudo haberlo fabricado en su casa. También dijo estar comprometido con el desarme acordado con los Estados Unidos y Rusia y estimó que la tarea demandará mil millones de dólares. Estatización. Los trenes que conectan Retiro con Córdoba y Tucumán también serán administrados por el Estado. El ministro Randazzo firmó una resolución para que las dos líneas se sumen a las que ya manejan la operadora ferroviaria Sociedad del Estado y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Café sin balas. Starbucks pidió a sus clientes en los Estados Unidos que no vayan a sus locales armados. La cadena de cafeterías busca evitar encuentros de activistas por el uso de armas en sus sucursales y aunque sostuvo que no está ni a favor ni en contra en el debate, su director afirmó que las armas de fuego y el capuchino no se mezclan. Bueno, muy bien, estos fueron los titulares entonces del día de hoy. Impresionante la noticia de Starbucks que entiendo yo también, por más que digan que no están ni a favor ni en contra, están entrando, están ingresando de alguna manera a la discusión que está habiendo en Estados Unidos en este momento alrededor de la utilización de las armas. Sí, sí, es notable porque Starbucks es como una cadena icónica de Estados Unidos, digamos, hay 13.000 locales de Starbucks en Estados Unidos, es como si lo hiciera que yo a McDonald's, porque es un lugar muy emblemático que tiene un despliegue territorial, hay por todos lados en Estados Unidos, y era además, y eso estaba leyendo yo, un lugar donde solían reunirse los partidarios de la tenencia de armas y los socios de la Asociación Nacional de Rifle, no me salió el nombre, se solían juntar en Starbucks, y es también una reacción, obviamente, a la masacre del lunes fue, ¿no? Exactamente, sí, la que ocurrió en Washington con 13 muertos. En Washington, en un edificio de la Marina con 13 muertos, y un debate que siempre está en la sociedad norteamericana, pero que nunca se termina de saldar. El lunes hablábamos largamente de esto, digamos, de las dificultades que tiene por el anclaje cultural, por el anclaje histórico, por la habilitación legal de la enmienda de la Constitución norteamericana que permite que cada persona se arme para defenderse, bueno, las interpretaciones respecto de lo que esto sea, y por una cultura que está muy vinculada a eso, después cuando hablemos de inseguridad en el otro bloque, podemos hablar de cómo Estados Unidos es, por ejemplo, el país desarrollado con más personas en las cárceles. Claro. O sea, hay más personas en las cárceles, cada 100.000 habitantes en Estados Unidos que en ningún otro país desarrollado en el mundo, y es de los países desarrollados el más inseguro de todos. Pero también tiene que haber alguna cuestión de costos, digamos, alrededor del tema, porque imagino yo que si uno deja entrar gente armada a un negocio, también tiene que tener gente armada por cualquier problema que se arme. Sí, guardia. Perdón por la palabra arma. No, puede salir para hacerlo más prosaico al debate, pero puede salir un poco caro. Incluso hay lugares en Estados Unidos donde hay, y se ven caminando, donde hay detectores de metales, bueno, en las escuelas. Deje aquí su arma, ¿no? Sí, deje aquí su arma se la devolvemos cuando sale, pero en muchos edificios públicos, en las escuelas, en los museos hay detectores de metales para que la gente no entre armada. Yo contaba eso el lunes, que si uno trasciende la ciudad, si va a los pueblos, es común ver gente que va al supermercado en auto con un rifle así, digamos. Al supermercado. Al supermercado, buscar al chico del colegio, en fin. Cosa rara, cosa mandinga los norteamericanos. Sí, raro, raro. Otra de las noticias importantes del día de hoy tiene que ver con la situación de los ferrocarriles a partir de un anuncio de estatización de dos líneas más de ferrocarriles, pero también con una situación de mucho conflicto a lo largo de la mañana porque pararon el ferrocarril San Martín y el Mitre, que se plantaron desde la madrugada hasta alrededor de las 9, 10 de la mañana, momento en el que la mayoría de la gente toma el tren para ir a trabajar. Bueno, esta situación de 200.000 pasajeros aproximadamente que han quedado en una situación de indefensión fue a partir de una medida de fuerza tomada por el Sindicato de la Fraternidad que es el que nuclea a los choferes, a los motorman o maquinistas, si le queremos decirlo de una manera más fácil. Bueno, dijeron, no vamos a trabajar. ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, había propuesto una serie de controles, entre ellos un control de alcoholemia obligatorio antes de la toma del turno por parte de los maquinistas y también una prueba mínima de atención, de concentración, que es una prueba psicológica que se hace con un papel, es una cosa relativamente sencilla, teniendo en cuenta que un maquinista está trasladando, transportando alrededor de 2.000 personas. De manera que entiendo yo que esa serie de controles más del tema de las cámaras que se han dispuesto, o sea, las cabinas de los maquinistas conforman una serie de medidas que apuntan, entiendo también, a controlar la situación de trabajo de los maquinistas para que no se produzcan así. Sí, y a garantizar la seguridad, digamos, porque bueno, una parte de la seguridad que es la que falló claramente en el accidente de once tiene que ver con el estado de las vías, los frenos, los vagones, etcétera, etcétera. Ahora, otra parte de seguridad, de la seguridad, de la gestión de la seguridad, digamoslo así, tiene que ver con la seguridad o con el hecho de que la persona que está manejando no se equivoque, que fue lo que pasó en Castelar. Recordemos que esto viene un par de días después de que el maquinista que fue encontrado responsable, fue procesado por estrago culposo, esto quiere decir que, bueno, que él fue el responsable del accidente en Castelar donde murieron tres personas, digamos. Esta es una reacción del gremio, o aparentemente, digamoslo así, el gobierno dice, y uno tiende a creer, que es una reacción del gremio ante la decisión de la justicia de procesar al maquinista y del Ministerio de Interior y Transporte de extremar los controles, no solo sobre las vías, insisto, los andenes, los frenos, etcétera, sino también sobre el recurso humano, digamos, que es el que está manejando los trenes. El ministro de Transporte, Randazzo, estaba viajando justamente a China donde se fue a comprar una serie de vagones nuevos para no sé cuántos son, si se cuenta o cien, son un montón de vagones, y dio declaraciones, obviamente en este contexto conflictivo de hoy a la mañana donde realmente había muchas personas que no podían llegar a sus trabajos y dijo, si no puedo seguir adelante con las reformas, prefiero irme. Esto fue lo que planteó en algún sentido y se han escuchado voces de distintos miembros del Gabinete Nacional apoyando, obviamente, a la gestión de Randazzo. Es interesante verlo también desde el punto de vista del poder del Estado frente a las corporaciones, ya que se habla tanto de corporaciones, bueno, los sindicatos son corporaciones también, en un sentido técnico de la palabra. Pueden tener conductas corporativas, porque eso es lo raro. Un sindicato lo que tendría que hacer son defender las condiciones de trabajo. Sí, los intereses de sus sindicalizados, hasta cierto punto, digamos, si uno de sus sindicalizados es procesado por un accidente y le costó la vida a tres personas, hacer un paro por esto obviamente no tiene ningún sentido. Pero bueno, también se da una puja entre un poder político que quiere efectivamente reformar los ferrocarriles y un sindicato que resiste algunas de estas medidas. Está raro esa parte, Natanzón. Está raro, está raro. Está raro, viste, vas a decir, basta, viejo. Sí, sí, sí. Si se están haciendo cosas. Sí, son los costos, digamos. Son los costos. Muchas veces, ojo, los sindicatos muchas veces, y ha pasado mucho con el subte, contribuyen, digamos, a que las cosas, a veces sí, a veces no, a veces contribuyen a que las cosas estén mejor y a veces traban ciertas decisiones. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Natanzón. Salud.